Modelo Bonka Jacket Este es un nuevo modelo también de temporada invierno que es la sustituta en un principio a la Air Jacket Este año todavía la Air Jacket se sigue fabricando en negro y en blanco Pero bueno, este es el primer año, el debut de esta cazadora ¿Qué destacamos del modelo Bonka? El modelo Bonka es como la tiburú, cambio radical en tejido Son dos tejidos superpuestos Así siempre tendremos la sensación de un paravientos en el pecho y luego paneles laterales transpirables y que dan calor tipo como el estragón Las mangas también son en doble líquida superpuesto El cuello, puedes ver que es un cuello amplio, ergonómico Siempre aunque tenga el cuello alto, no penséis que os va a agobiar porque siempre son cuellos elásticos, es como los puños, son puños elásticos También con el sistema APD, posición de ciclista Y es una chaceta que está concedida para cero grados a ocho grados Repito lo mismo, si llevamos una buena camisa interior, una early, una winter Puede ser para frío o menos dos grados también La bonka, aparte que es super bonita, la hacen en tres colores En rojo, en blanco y en negro Es un poco hidrófuga también, al agua, no quiere que sea impermeable Pero siempre son hidrófugas, también todas con el detalle del doble pilier de la mina Para que no marque la litera Y en fin, me parece que es una bomba de chaqueta Que la disfrutéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!